Hola a todos, soy Federico González y en este video les mostraré cómo emplear su celular de una manera fácil y efectiva para obtener las vibraciones de su grupo electrógeno que nos sirva de referente, no diré ya profesional, pero sí fácil y efectiva para tener un parámetro que nos sirva de referente a comparar a futuro y anticipar si el grupo electrógeno ha tenido alguna modificación, alguna variación en su funcionamiento. Acompáñenos. La aplicación se llama Vibrometer o Vibrómetro y la puede encontrar en su almacenamiento de aplicaciones de Google Play. Yo ya la tengo descargada, simplemente doy doble clic en ella y está la presentación de la aplicación. Importante, las unidades son en metros sobre el segundo del cuadrado, es decir, nos está dando la aceleración que también está especificado dentro de la norma y nos da el referente, la ISO 8528-9. Vamos ahora a proceder a encender el grupo electrógeno y verificar cuál es el registro o la medida que nos ofrece. Pondremos a prueba la aplicación y para ello necesitamos encender nuestro grupo electrógeno. Pondremos a prueba la aplicación y para ello necesitamos encender nuestro grupo electrónico. Importante, que nos sirve de referente para futuras intervenciones de nuestro grupo electrógeno. Para más consejos provenientes de expertos sobre cómo atender su grupo electrógeno, síganos en nuestras redes sociales. Pondremos a prueba la aplicación y para ello necesitamos encender nuestro grupo electrónico. ¡Pondremos! ¡Pondremos!